La intolerancia por la derrota de Colombia en la Copa América dejó 4 muertos y 25 capturados en todo el país. Más de 35.000 policías estuvieron desplegados en todo Colombia y los únicos problemas de orden público que se registraron, los lunares, fueron en Bogotá, puntualmente en Kennedy y Bosa y en el municipio de Soacha, donde hubo violentos disturbios y peleas que dejaron más de 10 personas lesionadas. En todo el país hubo instaladas 924 pantallas y desde muy temprano hubo ingesta de licor, lo que finalmente detonó los disturbios tras la derrota de la Selección Colombia ante Argentina. En total se atendieron más de 5.000 riñas y se confirmó que se registraron 5 homicidios a nivel país en toda la noche y la madrugada, 4 de ellos asociados a la intolerancia y las riñas tras la derrota. 3 de los casos fueron en Bogotá y uno en Ibagué. El general Nicolás Zapata es director encargado de la policía. 4 homicidios con arma blanca. Al momento, según lo que se llama la Policía Metropolitana, serían tres ligados a temas de intolerancia o riña asociados a esta celebración o por lo menos gente que se quedó consumiendo licor. Además de esto, se impusieron 1.200 comparendos y fueron capturadas 25 personas a todo esto tras los hechos violentos que se generaron como consecuencia de la intolerancia registrada después de la derrota de la Selección. Gracias.